En mi vida no es fácil y mucho peor enfrentarse a las dificultades cuando se llega a un país sin absolutamente nada. Las cosas se ponen peor si es arrestado y llevado a un centro de detención y hemos conseguido imágenes exclusivas de uno de ellos en Luisiana en las que se reflejan las malas condiciones de vida en su interior. Rogelio Moratagle, muy buenas tardes. Cuéntanos qué tan diferente es este centro al que visitaste tú en Luisiana hace poco. Hola Nicole, pues sí, hay una diferencia muy grande. Lo vamos a ver en este video por primera vez. Nunca habíamos visto cómo eran estos centros de detención sin que la visita fuera guiada por ICE. Y si les parece, vamos a observarlo. Estamos en la prisión de Rijo, córrese nacente en Luisiana. Llegamos más de nueve meses presos y no hay parol, no hay asilo. Nos están dejando las cosas por gusto. Pues así son las cosas, Nicole, lo puedes ver en las imágenes que son reveladoras porque en otro centro que habíamos visitado nosotros en Wynn, también en el estado de Luisiana, pues ICE se había encargado de mostrarnos una realidad totalmente diferente. Era así, mira, este es el centro que nosotros visitamos, todo en orden, todo tranquilo. ICE nos decía que todo marchaba sin mayor problema, pero había voces de gente que nos decían aquí llevamos mucho tiempo, las condiciones no son buenas y este video que acabamos de ver pues está revelando eso, Nicole, que las condiciones en realidad no son como las pinta el Servicio de Inmigración. Y Rogelio, ¿se sabe quién grabó este video? No, no se sabe, Nicole, se desconoce quién es el autor de este video porque en realidad tú no puedes ingresar a un centro de detención con teléfono celular, no se permite la entrada de aparatos eléctricos, así que hasta el momento es un misterio quién grabó este video, pero sin duda que es muy revelador. Claro que sí, muchísimas gracias, Rogelio. Con gusto. La muerte del general Kuzan Soleimani, el militar más importante de ese país. Comandante de las milicias Kuds, abatido por Estados Unidos en un bombardeo. Gracias. Gracias.